Rueda la ambulancia, salieron los participantes. El caballo Jachico retrasó, quedó en el último lugar. Y viene Blade Horse por la parte interior buscando la punta con Río Guavivo al segundo y en el tercero Pringol. Symphony Star avanza para el cuarto, pasa al tercero y va a tratar de pelear la punta. Se mete Jachico, están corriendo bastante cerca todos. Río Guavivo está por la parte interior, por fuera Blade Horse y por dentro Symphony Star. En el tercero está Jachico y cuarto Pringol anda cerca. Río Guavivo se quedó en el último lugar, 24 en los primeros 400 metros. Blade Horse está por la parte exterior tratando de irse. Ataca Pringol por la parte interior tratando de buscarlo. Se acomoda medio cuerpo Jachico en el tercero, cuarto Symphony Star. Río Guavivo trata de avanzar en 48.2 para 800 metros. Blade Horse dominando a Pringol que cae por la parte interior de la pista. Mientras tanto Río Guavivo pasó al tercero en el cuarto. Jachico sigue Symphony Star en el último lugar. Vienen a la recta final Blade Horse por fuera. Pringol por la parte interior de la pista corriendo mucho. El caballo Pringol se viene a la punta. Cae Río Guavivo en los metros finales. Se les viene Pringol. El del niño Renzo en tremenda demostración, 74 para 1.200 metros. Le pone punto final el caballo Pringol para el segundo Blade Horse. Aquí está la meta. Ganó Pringol el 9. En el segundo Blade Horse. En el tercero está arribando el caballo Río Guavivo. Después a Chico y Symphony Star en el último lugar.